¡Oh! Ya amaneció, bellos niños y niñas. ¡Qué bien! Hoy es un nuevo día. Miren qué es lo que hacemos. Lo primero al despertarnos es recoger nuestra cama. ¡Qué bonita quedó nuestra cama! Y hay una poesía que dice así, tiene cabecera y no sabe hablar. Tiene patas y no sabe andar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Sí! Muy bien, la cama en donde todos dormimos. ¡Qué bueno! Por acá tenemos la cocina. ¡Qué bien! Ustedes saben que en la cocina podemos realizar muchas actividades. A ayudarle a su madre, no a cocinar porque ustedes están muy pequeños, pero sí a ordenar los platos, los vasos, las cucharas y limpiar todo. Y dice una bonita canción. Limpia, limpia, deja todo en su lugar. Limpia, limpia, todo debes ordenar. Miren, y así va a quedar tan bonito. Hacemos, miren, todo lo de la casa, cuando lo hacemos todos los días. No olvidemos también, bellos niños y niñas, recoger la ropa sucia. ¿Y dónde la ubicamos esta ropa sucia? La ubicamos en una canasta para la ropa sucia. Y así estará muy ordenado. Recogemos todos los juguetes, los ordenamos, niños y niñas. Miren, qué bonito que eran, ordenaditos los juguetes. También los zapatos. Vamos, vamos. Hay que ordenar nuestros zapatos. Ayudemos a papá, a mamá y a todos los de la familia, colaborando en cada una de las actividades del hogar. Qué bonito, niños, bien ordenaditos. Y también quiero compartir con ustedes una bonita poesía que dice así. Mi casa es muy bonita, la cuida mi mamá. Sacude, barra y lava y limpia siempre está. ¡Qué bien! Sigamos por acá. ¡Qué bonita quedó la casa ordenadita! También otra de las actividades en las que podemos colaborar con mamá y con papá desde el hogar es regando las plantas. ¡Qué bien! Podemos ayudar a nuestros padres en diferentes actividades. Miren, qué bonito tengo una regadera y las plantas necesitan agua para poder crecer porque son seres vivos. También, niños y niñas, no olvidemos los hábitos de aseo, cepillarnos los dientes, bañarnos todos los días y luego tomamos nuestros alimentos. Es tan importante el aseo diario y hay una bonita poesía que dice así. En esta mañana, qué contento estoy porque me he bañado con agua y jabón. Mi cuerpo está limpio, limpiecito y fresco. Por eso es que siempre estoy muy contento. Yo sé que ustedes están contentos y contentas con cada una de las actividades que realizamos desde el hogar. ¿Cuáles son? Yo ya les había dicho, ordenar la cama, recoger los juguetes, ordenar los zapatos, regar las plantas. Tanto los niños como las niñas pueden colaborar en las actividades del hogar. ¡Hasta luego!